Aplicaremos un ahumado en tonos azules. Aplicaremos el tono azul en todo nuestro párpado móvil. Es un azul celeste. También comenzaremos a difuminar este tono para borrar todas las líneas que hayan quedado marcadas. Bien difuminadito. Aplicamos también un tono azul oscuro en la orilla de nuestro ojito. También aplicaremos un tono satinado en todo nuestro párpado móvil para darle luz y que se vea más hermoso este maquillaje. También aplicamos este mismo tono en nuestro lagrimal para darle un toque diferente a nuestro maquillaje. Aplicamos también un azul morado en nuestra línea inferior del agua. Y listo. Un ahumado sencillo para cualquier ocasión.